Bienvenidos a Hola El Salvador, jueves de actividad física y tenemos invitado especial, Ezequiel, bienvenido. Bienvenido. Súper contenta de poder iniciar, ya Ezequiel me estaba diciendo más o menos cómo va esta rutina, me dio ahí unos pequeños tips. Lo que le puedo decir es que usted en su casa la va a poder hacer, así que haga de lado ahí el sofá, la cama y por supuesto ya póngase en mood de ejercicio. ¿Qué vamos a trabajar ahora, Ezequiel? Bien, vamos a hacer una pequeña entrada en calor y después vamos a hacer unos ejercicios que no solamente son de fuerza, sino que son neuromusculares, para que pensemos y hagamos fuerza. Después vamos a hacer unos saltitos, unos desplazamientos laterales y unos específicos para los glúteos que siempre vienen bien, ¿cierto? Exacto. Muy bien, entonces iniciamos estirando, ¿les parece? Vamos a iniciar con una entrada en calor, exactamente. Ok, muy bien, iniciamos entonces. Bien. Vamos. Vamos a rotar los tobillos, vamos a hacer rapidito, ¿verdad? El otro tobillo. Y vamos a seguir con las rodillas. Abajo, subimos, muy bien. Bien. Arriba. No lo escuché. Cadera hacia adelante, hacia atrás. Muy bien. Lubricación de la cadera. Y ahora, hacia los laterales. Muy bien. Ustedes son más flexibles que yo, chicas. No. No cuesta todavía. Hacia el otro lado. Muy bien. Vamos a hacer rodillas adelante. Muy bien. Muy bien. Bien. Vamos a ir con la pierna extendida. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a calentar los hombros. Giramos hacia adelante. Arriba y abajo. Con energía. Horizontal. Bueno, ¿qué tal si comenzamos? Les voy a mostrar el primero, que es un trabajo de coordinación. Lo hago yo primero y después lo hacemos todos juntos. Bien, yo me voy a poner así para que todos lo vean, ¿verdad? Vamos a ir ahí. Hombro, hombro, adelante, adelante. Recojo, estiro, abro, cierro y arriba. ¿Cómo? Usted me dijo que nos iba a ayudar y nos iba a ir dirigiendo un poquito, ¿verdad? Bueno, si quieren, usted lo hace y yo les dirijo. ¿Sí? Bien. Vamos al piso. Muy bien. Ponete acá. Muy bien. En posición de plancha. Vamos. Hombro izquierdo, derecho, adelante, adelante. Recojo, estiro. Abro, cierro, recojo y salto. Se sale el micrófono, ¿verdad? Bien. Lo repetimos otra vez. Ok. Bien. Al piso. Muy bien, chicas. Hombro derecho, hombro izquierdo, adelante, el otro brazo. Recojo, recojo las piernas, atrás, abro, cierro, recojo y salto. Muy bien. Ahí está. Tienen que pensar, ¿vio? Súper. Vamos de vuelta. Sí. Dale. A ver si sale mejor. Bien. Hombro derecho, hombro izquierdo, adelante, adelante. Recojo las piernas, atrás, abrimos, cerramos, adelante y saltamos. Muy bien. Bien. Bueno. Tenemos que tener un micrófono especial para los deportes, ¿verdad? Para hacerlo bien. Ahora vamos a ir con desplantes. Manos a la cintura. Lo hacemos en el mismo lugar. Adelante. Un, dos, tres, contamos solamente lo de la izquierda, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y uno más. Bien, terminamos. Ahora vamos a hacer un desplazamiento lateral, pero particular. Ok. A ver, quiero ver cómo lo hacen. Vamos a la izquierda primero, ¿verdad? Vamos. Izquierda. Nos ponemos en posición. Muy bien. Más abajo. Bien, vamos ahí. Al otro lado. Uno más. Bien, muy bien. Tenemos que trabajar la coordinación. Vamos de vuelta. Uno, dos, tres. Vamos para el otro lado. Uno, dos, tres. Arriba. Bien. Vamos a seguir con salto de potencia, especial para los glúteos. Chicas, siempre es bueno ejercitar esos glúteos con trabajo de potencia. Uno, dos, tres. Y así lo vamos a hacer diez veces. Ok. Coordinamos para que lo hagamos todos juntos. Me pongo acá. Sí, pongo acá. Uno. Posición. Dos, tres. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. ¡Súper! ¡Quema! ¿Cómo sienten? Bien. ¡Quemadito! Ahora vamos a hacer algo especial para ustedes. Que siempre lo veo en el gimnasio y muchas chicas lo hacen mal. Yo se los explico y usted lo hace. Ok. Supuestamente en los gimnasios tenemos una colchoneta. Llevamos las rodillas hacia adelante. Y elevamos la pierna. De manera que la contracción de glúteos sea la mayor posible. Ok. A ver cómo le sale. Todas miramos para allá. Para allá. A eso. ¿Me va a poner hacia la... Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos con la rodilla hacia adelante. Y ahora le elevamos. Hacia adelante. La otra. Siente la contracción. Adelante. Arriba. Adelante. Arriba. Adelante. Arriba. Muy bien. Vamos un par más. Adelante. Hacia arriba. Una más con la izquierda. Una más con la izquierda. Arriba. Bien. Excelente. Bien. Vamos a repetir toda la rutina. ¿Les parece? Super, super. Empecemos por la coordinación. Vamos al piso. Posición de plancha. Me voy a preparar. Muy bien. Ahí. Vamos a comenzar. Hombre izquierdo. Uno. Dos. Adelante. Adelante. Piernas adelante. Hacia atrás. Abrimos. Cerramos. Arriba. Y saltamos. Bien. Vamos de vuelta. Ok. Hagamos tres. A ver si ponemos ritmo. Izquierda. Derecha. Adelante. Adelante. Abrimos. Cerramos. Bien. Otra más. Le metemos velocidad. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Lo grande. Los desplantes. Hacemos los desplantes. Manos a la cintura. Empezamos con pie izquierdo. Uno. Dos. Tres. Vamos a hacer diez. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Vamos a seguir con los desplazamientos laterales. Hacemos tres para allá y tres para acá. Bien. Vamos ahí. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Vamos de vuelta. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Salto de potencia para los glúteos. Uno. Vamos. Uno. Dos. Tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Nos queda el último ejercicio. El especial para las mujeres. Miramos todas para allá. Bien. Roll ya lo más acerca de los brazos. Eso. Vamos. Vamos. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Alterna. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Nueve. Y diez. Muy bien, niñas. ¿Sudaron un poquito? Sí. Vamos. Sí. Me quedé sin aire. Bueno, me cuesta un poquito hablar. Pero estoy bien. También. De verdad que sí se siente un montón. Y qué buenísimo. Gracias, Ezequiel. El gusto es mío. Por darnos esta buena rutina que muchos también pueden hacer desde casa. Y por supuesto continuar con ese objetivo, ¿verdad? Que nos hemos propuesto para este año. Que es tener una vida más saludable. La actividad física es primordial. Por supuesto. Y siempre sumar algún kilómetro corriendo, ¿verdad? Sí, correcto. Y para esos dolores de rodillas, ¿cómo hacemos? Ay. ¿Qué te puedo decir? Usa VIDEFENAC. Aquí tenemos. Quiero agradecer a VIDEFENAC que me acompañó. Recientemente en el maratón de Houston. Bien. Y la verdad que hice mi récord personal. Y no importa el tiempo. Lo que importa es lograr las cosas o los anhelos personales, ¿verdad? Claro. Entonces, si uno se compara con grandes atletas, nunca se puede frustrar, ¿verdad? Entonces, uno debe compararse consigo mismo. A su propio ritmo. Cada uno sabe. Mientras vos estés bien y seas feliz con lo que haces, todo es positivo. Felicidades, de verdad, increíble. Para los que están iniciando sus rutinas de ejercicio y les duele el cuerpo, no ha probado usted VIDEFENAC. Eso le va a arreglar la vida. Así que ya no va a ir así con dolorcitos al trabajo, sino que va a continuar su vida normalmente. Muchísimas gracias, Ezequiel. Gracias a ustedes. Un gusto estar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con muchísimo contenido durante este jueves, ¿verdad? Ah, bárbaro. Por supuesto, ya iniciamos nosotros con buena actividad física junto a Ezequiel. Y ¿saben qué? También tenemos más temas que vamos a estar comentando junto a todos ustedes como parte de nuestras secciones acá en Ola El Salvador. Hoy es jueves y eso significa que tenemos nuestra sección Mujeres al Volante. ¿De qué vamos a hablar acá en Mujeres al Volante? Miren, nos encanta porque vamos a hablar acerca del cambio de llantas de repuestos. Así que usted no se lo puede perder. ¿Cómo es eso que hay mujeres que de repente dicen, no, yo no sé cambiar una llanta? No, usted sí va a poder. Las mujeres también podemos y para eso es nuestra sección de Mujeres al Volante. Hay muchísimo más también que nosotros vamos a estar compartiendo junto a todos ustedes y es el Tela de Dico. Usted ayer se dio cuenta, ¿verdad? que nos pusimos en la pantalla grande aquí de Ola El Salvador para poder dedicar esas canciones o ese video musical a esa persona especial. Así que ya lo sabe, ¿verdad? 78-93-77-49 es nuestro WhatsApp para que a través de esta plataforma usted, pues ahí pueda dedicarse ese video a esa persona especial. No se lo puede perder. Y también tenemos nuestro servicio social. Se busca mascotas. Si de repente usted ha extraviado alguna mascota y quiere publicarla con nosotros acá en Ola El Salvador, es bienvenido porque, mire, nosotros sabemos lo valiosas que son las mascotas también en casa y queremos ayudarlos a que también ustedes lo puedan encontrar de una manera más rápida. Comparta con nosotros si se ha extraviado y si no, pues también nosotros vamos a compartir el de personas o familias que han extraviado a su perrito, gatitos también. Y nosotros pues vamos a hacer que esto llegue la información a más personas para que primero Dios puedan encontrar a su mascota. Así que no se pierda este servicio social. Eso y mucho más, Ana. Pame, tenemos muchas cosas más, mucho más contenido. Por ejemplo, hoy vamos a estar hablando acerca del tema de autoayuda, las características de las personas emocionalmente maduras. Se han preguntado ustedes, esas personas que son maduras, que a veces las admiramos porque tienen un buen ver ante los problemas, no se frustran, manejan bien el estrés. Bueno, hoy vamos a conocer un poquito acerca de esas características y vamos a ver de qué manera nosotros también podemos trabajar para poder llegar a ser esas personas maduras. Y ya saben, todos los días nosotros tenemos el horóscopo. ¿Qué nos depara para este día? A ver, día 2, ¿verdad? Jueves 2 de febrero del 2023. ¿Qué nos depara? Bueno, Luis Fernando Vincos más adelante nos va a contar. Usted preste mucha atención porque puede ser que hoy sea un día agitado, puede ser que sea un día bueno, puede ser que sea un día llenísimo de estrés o tal vez no, pero preste atención a lo que Luis Fernando nos cuenta. Y también tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué? Hoy lo vamos a sorprender en nuestra sección ¿Sabías qué? No se lo voy a dar, no le voy a dar ni siquiera un adelanto ahora, ¿sí? Más adelante nos vamos a dar cuenta de esta sección para que nosotros aprendamos juntos. ¿Le parece? Muy bien. Y no solamente eso, sino que, Dani, ¿qué más hay? ¿Qué más vamos a tener aquí en Hola? Gracias, Ana. Mira, venimos con una sección deliciosa. ¿Para qué le miento? Yo desde el inicio de la semana estaba esperando poder realizar esta ensalada de jícama. Imagínense qué delicia. La jícama es muy de nosotros los salvadoreños. Me estaban comentando también que ahorita hay unas jícamas enormes. Así que, ¿cómo se puede realizar una ensalada? No simplemente puede ser un snack. Así que ahora vamos a hablar un poquito de cómo comer sano y delicioso. También vamos con esta sección que nos encanta mucho porque decimos Internet para padres. Pero realmente aquí aprendemos todos. Así que siempre le traemos temas relacionados a la tecnología para irnos actualizando un poquito. Y sobre todo, cómo nosotros podemos utilizarla para bien, ¿verdad? En nuestro diario vivir tenemos un tema muy bonito también. Y yo siento que eso va a ser para todas las personas que son amantes de las plantitas, de las flores, el cuidado de las orquídeas. Hemos escuchado que las orquídeas son estas plantitas que de verdad cuesta mucho mantenerlas. Pues mire, aquí le venimos a decir que realmente es fácil. Simplemente tiene que seguir unos pasos que tenemos preparado para todos ustedes. Y le llamaron muchísimo la atención a alguno de esos temas. Quédense con nosotros porque vamos hasta las once y media. Hemos comenzado con ejercicio para despertarnos un poquito, para despabilar. Ya casi es viernes, así que hay que comenzar ya con ese ánimo que nos caracteriza aquí en Hoyle El Salvador. Ya vino cariño. Porque mirá los tamales. Y las fusilas. ¿Qué es eso nosotros? Si arrancamos, hola, bienvenidos. ¡Chau! Seguimos con más de Hoyle El Salvador y ya estamos junto al licenciado Juan Gilberto Ramírez. Hoy vamos a hablar de un producto que yo creo personalmente que no habíamos hablado, no habíamos tocado. Y es necesario estarlo tocando porque muchas personas a veces confundimos ciertos dolores o algunos síntomas y decimos, quizás es un dolor de estómago X, pero tal vez pueden ser parásitos. Así que hoy vamos a estar hablando de Nita Zosil. Lick, bienvenido a Hoyle El Salvador. Pues muchas gracias, muchas gracias. Pues ya se acabó el mes de enero, ¿verdad? Con qué rapidez. Y creo que se nos había pasado hablar de este tema, porque al principio del año es muy interesante hablar de desparasitación, ¿verdad? Entonces creo que hoy es el momento oportuno, ¿verdad? Sí, ¿cuáles serían esos principales síntomas para saber si tengo parásitos? Mire, puede experimentarse fatiga, cansancio, dolor abdominal, puede haber inclusive anemia, alguna apatía, falta de apetito, diarrea. Entonces, y esto está siendo generado precisamente porque el parásito pues está interrumpiendo el buen funcionamiento del intestino, ¿verdad? Entonces, en lo que es pues el sistema digestivo. Entonces, al interrumpir este buen funcionamiento del intestino, pues obviamente va a manifestarse de esa manera. Sin embargo, hay que decir que muchas veces no hay una sintomatología muy clara, ¿verdad? De que hay parásito interesante, ¿verdad? Sin embargo, en los niños pueden experimentarse esa falta de apetito, que no es normal en los niños en un momento dado. Y también un poco de desenfoque y concentración, una cierta apatía, ¿verdad? Que se refleja en el rendimiento escolar, puede ser también. Por eso la Organización Mundial de la Salud es una entidad importantísima pues a nivel mundial con respecto a los consejos y direcciones que da con respecto a la salud. Nos dice de que nos debemos desparasitar dos veces al año, inclusive si no tenemos síntomas, ¿verdad? Ok, cada seis meses. Por ahí va la cosa, cada seis meses, digámoslo así. Bueno, al principio del año y allá por mayo, junio, que es cuando comienzan a caer las lluvias, porque se incrementa un poquito más las infecciones por parásitos, ¿verdad? Por ahí andan las fechas. ¿Qué le parece? Súper bien, licenciado, porque a veces se nos escapa que nosotros debemos desparasitarnos. Ahora, como estamos hablando de nitazosil, ¿podemos decir cuál es la diferencia o por qué lo hace diferente de otros desparasitantes en el mercado? Bueno, hay varias propiedades o características propias de cada desparasitante. Nitazosil, que es nitazoxanida de laboratorios suizos, se caracteriza precisamente por una actividad sobre la mayoría de parásitos. O sea, su espectro es bastante amplio comparado con otros como el melendazol o el albendazol, que tienen un menor espectro sobre los parásitos. Eso, pues, obviamente le da a nitazosil o a la nitazoxanida, pues, una mayor efectividad en el combate de los parásitos, ¿verdad? En la mayoría de ellos. Entonces, además, pues, tiene una buena tolerancia y eso es importante porque también se caracterizan los desparasitantes por una mayor o menor tolerancia. Sin embargo, siempre, siempre cualquier parásito va a generar durante el tratamiento cierto dolor de cabeza, un poco de náuseas, ¿verdad? Y puede generar alguna diarrea porque los parásitos, de alguna manera, pues, tienen que salir, ¿verdad? Claro, sí. Sí, eso significa que el desparasitante está haciendo su trabajo. Ahora, nitazosil se caracteriza precisamente por esa tolerancia y hay tabletas y suspensión para los niños. Muy bien, para ir finalizando, licenciado, ¿cómo lo tomamos? ¿Cuál es esa dosis recomendada? Y también la edad. En nitazosil en tabletas, tienen una caja de seis tabletas, es el tratamiento para el adulto, una tableta cada 12 horas durante tres días. Y en los niños, nitazosil en suspensión, que es, viene en suspensión para ser preparada. Y en el frasco aparece la dosis que vamos a darle de acuerdo a la edad. En el caso de los niños, es muy importante, ¿verdad? Cuando tengamos ya el nitazosil en la mano, pues, entonces, en suspensión, preguntar a su médico pediatra la mejor administración de la suspensión de acuerdo a la edad, ¿verdad? Para adecuar las dosis, ¿correcto? Y un consejo, un consejo importantísimo es que si vamos a desparasitar a un miembro de la familia, desparasitemos a todas las familias que viven en casa. Y, por otro lado, también a las personas que llegan a cocinar o a hacer limpieza. Según sea el caso, pues, aprovechemos también de desparasitar y seguir las medidas de higiene. Lavado de manos, ponerse manitas limpias, el alcohol, el gel, y mantener esas medidas de bioseguridad. Fíjense que nos han servido mucho, pues, para mantener la higiene. ¿Qué le parece? Me encanta, porque nunca está de más mantener esa higiene. Y hay que aprovechar, ¿verdad? A toda la familia, no solo a uno, sino que a todos. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Dónde lo podemos encontrar? Y también en los contactos. Bueno, Anita, Susila, en suspensión y en tabletas lo encuentran en todas las farmacias. Si hay alguna información adicional que no hayamos abordado durante la entrevista, pues, el teléfono 25 00 5538 está abierto en horas hábiles con su servidor. Insisto, ante cualquier duda, siempre consultar con su médico de cabecera. Sin embargo, si nosotros le podemos ayudar, pues, para eso estamos, ¿verdad? Y por otro lado, les invito a que se suscriban a la página www.labsuizo.com. Ahí hay más información de Nicta Socil y éxitos y no más parásitos con Nicta Socil. Muy bien, no más parásitos. Muchas gracias. Nosotros así seguimos con él. Muchas gracias y bendiciones. Enrique Peña Nieto, expresidente de México de 56 años y la modelo Tania Ruiz de 35, han confirmado que han terminado su relación de noviazgo que mantenían desde principios de 2019. La modelo mencionó, Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho. Así dijo a través de un comunicado a la revista Hola. Sin embargo, los dos han hecho raíces en Madrid y seguirán viviendo allí. La modelo Tania Ruiz está estudiando una maestría y su hija está en un colegio de la capital española. Peña Nieto renovó su visa de oro en noviembre y no tiene ninguna intención de dejar el país. Me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente, aseguró el expresidente mexicano. Cambiamos de tema y Nick Jonas y Priyanka Chopra Jonas han mostrado a su adorable bebé Malti. Esto durante la ceremonia para los Jonas Brothers en el Paseo de la Fama. Chopra Jonas sostuvo a su hija entre la audiencia del evento donde se sentaron junto a Sophie Turner, quien está casada con Joe Jonas. La ceremonia es la primera aparición pública que la pareja hace con la bebé. En enero pasado, Jonas y Chopra anunciaron el nacimiento de su bebé por gestación subrogada. La pareja, recordemos que se casó en diciembre de 2018 en una ceremonia cristiana e hindú. Meses después del nacimiento de Malti, la pareja reveló que había estado en el hospital durante algún tiempo y escribió que finalmente estaba en casa después de pasar más de 100 días en la unidad de cuidados intensivos. En este Día de la Madre no podemos evitar reflexionar sobre estos últimos meses y la montaña rusa en la que hemos pasado que ahora sabemos que muchas personas también han experimentado. Así escribió la pareja en ese momento. El viaje de cada familia es único y requiere un cierto nivel de fe. Y aunque los nuestros fueron unos meses desafiantes, lo que queda muy claro en retrospectiva es cuán precioso y perfecto es cada momento. Nick Jonas junto con sus hermanos fueron honrados con una estrella en el Paseo de la Fama. Esta semana como miembros de los Jonas Brothers y las imágenes se las estamos presentando acá en Noel El Salvador. Y Karol G no se queda callada y ha contestado con un contundente mensaje a un internauta que criticó el aspecto de su cuerpo. Para promocionar su nueva canción, la artista compartió una serie de fotografías en donde usa poca ropa y una persona aseguró que se veía mal debido a que se le nota la barriga. Ante esto, Karol G publicó el comentario en las historias de su perfil de Instagram y aseguró que sí, se le veía la barriga y era porque tenía y que no buscaba mostrar algo que no era frente a la imagen de su cuerpo. No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues es mi cuerpo y es así. Entonces, ¿para qué buscar que me quede diferente si es así? Afirmó. Posteriormente envió un gran mensaje de amor propio diciendo que todos los cuerpos son diferentes. Todos son bonitos tal y como son y qué lindo es ver lo real y no lo efímero, agregó la colombiana y su respuesta ha sido aplaudida a través de las redes sociales. Ay, si usted no escuchara hablar, ¿verdad? Antes de entrar al aire. No creería, no creería que sería la señorita Pamela. Estamos en la cocina porque hoy es 2 de febrero. Ustedes saben qué pasa en los 2 de febrero. Sí, sabemos, sabemos. Cuéntenos. Bueno. Pero nosotros lo hemos hecho más chivo. Sí, porque nosotros ya añadimos demasiadas cosas, niña. Más chivo para nosotras. Hasta nos hemos pasado, siento yo. ¿Tenemos repetición o algo? No, no hay repetición. No, del que le salió. No hay repetición, pero el niño salió aproximadamente hace menos de un mes. Sí, el pasado 6 de enero, recuerden que fue el día de reyes. Y pues partimos la rosca. Nosotros tuvimos una muy peculiar que traía dos bebés. Entonces, dos iban a ser los suertudos en traer tamales. Porque así dicta la tradición, ¿verdad? O traes tamales o traes un bebé. O traes un bebé, cabrón. Pero ahí están, mira, presentes. Pero no es cualquier bebé. ¿No quieren el bebé? Trae el bebé, cabrón. Entonces, ellos dijeron, no, no quiero baby. No quiero baby. Pero como salieron dos, nosotros dijimos, uno que traiga tamales y el otro que traiga pupusitas. Así que, por favor, le damos la bienvenida. Ay, la bebida. Oscar. ¿Quién nos dio el chocolate? Román. Vaya, Román, por fin. Ah, Román también le salió. Hola, amigos. Hola, amiguitos. Es que Román, por si acaso, dijo, voy a mandar algo, no vaya a ser, tampoco quiero niños. Así que, por si acaso, mandó el chocolate. Y me trae la pupusería entera. Miren, qué... Y aquí están los amiguitos. Qué responsabilidades. Qué montón. Felicidades. Gracias. Qué delito. Nos trajeron el desayuno a todos. Miren, les presentamos a Oscarito y a Walter, alias Tadeo. Oscarito, ¿no tenés apodo? No. ¿No le han puesto apodo? Todavía no lo han puesto, fíjense. Todavía dicen porque aquí... Yo todavía no. Walter, cuéntenos por qué le dicen Tadeo. Es una larga historia. Tenía un amigo que se llama así, entonces él vino a trabajar por acá y pues como nos llevamos bien y todo, entonces por eso es que... El mismo nombre. Ajá. Como gemelos. Ah, güey. No sé, pero usted es Walter. Walter, ahí está. Walter, trajo usted la pupusa, ¿verdad? Miren, si sean honestos los dos, ¿se acordaron que había que traerlas o fueron de emergencia a comprarlas? Yo... 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 Yo, desde el mismo día que salí sorteado, los pedí. Ah. Y dicen, dicen... No me está, no. No, no. Miren, es más, estos son de hace un mes. De hace un mes. Con helados los traen. Dicen que es de mala suerte traer los tamales y no traer al niño. Así que es que lo traen. ¡Bien! O sea, eso fue como tipo, venga, yo niño no quiero, así está mal. Exacto. Así fue. Vaya, abramos, empecemos los a repartir porque yo ahí les veo cara a que todos quieren. Esos son generales de la Bucha Verde. Esos son de Chipilín. Saludos ahí a Julio Guevara. Esos son de Chipilín. ¡Qué rico! Miren, ¿y esos de qué son? De pollo. Un tamalito. Ah. Un tamalito de Chipilín. Yo lo veo de Chipilín. Sí, Chipilín con queso. De Chipilín con queso y de pollo de este helado. Yo pido lo de Chipilín. Chipilín. Sal. Miren, para la gente extranjera que nos ve, esos son los tamalitos de El Salvador. Miren, qué delicioso. Hermano Lejano, aprecie esta deliciosura que usted no puede comer ahí en Estados Unidos. Ay, pobre. Mira, ya se lo llevan congelado. Se lo llevan congelado. No, lo mismo, pero de igual forma ya puede disfrutar. No ser que estar, no es lo mismo. Póngale, por favor. Ay, no, qué rico. Miren, ¿y cuántos somos que yo veo aquí? Sí, vos. Una cantidad de comida. ¿Cuántos somos para ir haciendo la cuenta? Bueno, en el mismo mini plato le voy a poner las pupusas porque necesitamos economizar. Mira, y hasta con agua vienen para que estén así suavecitos. Sí trajeron los vasos, pensé que no habían traído vasos. Sí hay vasos. Mira, son como 50 pupusas y 4 vasos, pero... Es que tienen que traer las tazas. De algún modo se van a repartir. ¿Cuántas pupusas eran para cada uno? Seis. ¿Cuántas eran? Seis solo para ahorrer. Bueno, yo voy a poner una y si quieren más ahí regresan, ¿verdad? Ahí está, vamos a ver. Fíjese, le hubiéramos salido a Carlitos por todo lo que comen en todos los días. Capaz. Ah, ¿verdad? Se lo hubiéramos cobrado. Un pedacito para mí, un pedacito para usted o yo. Qué linda. ¿Y cómo vas a servir así? Yo así voy a servir. No, pero es que aquí las pupusas ya traen, ¿ve? Unas, pero otras no. Ah, no. Yo pensé que sí traían. Vaya, pasen por favor. Las pupuserías que te sirven así son lo máximo, ¿vea? Cuando ya te dan el platito. Pasen por favor, por un momento dije, Carlitos, para dejarme ir a la cama. Ya van a decir, no puedo, no puedo. Venga, Sansil, venga. Venga, Sansil. Venga, ¿qué sabe? Gracias. Venga rápido, porque si no... ¿Y de dónde son? No se van a acabar. Aquí hay, mire, curtido y salsa, no quieren. Ah, de los puestecitos de aquí afuera del canal. Esa pues son las ricas también. Son las ricas, usted dirá. Por eso es que se les olvidó y yo no sé que se les había olvidado. La delicia de... Esta mía. Uy, se pegó. Vaya, ya lo vamos a sacar ahorita. ¿Y su bebé? No lo trajo. No lo trajo. Su bebé. Tenga cuidado. Mala suerte. Entonces, todavía corre el riesgo. Tenga cuidado, tenga cuidado. ¿Quién más va a pasar? El riesgo está latente. ¿Listo? Ahí sí viene, ¿verdad? Ahí sí viene. Nunca sale. Ah, caray. Ah, y yo... Miren, yo estoy viendo... Solo pupusas no va a llevar tamal. ¿Vale? Espérese, le voy a dar ese tamal. Otra pupusa más no le puedo dar. ¿Vale? Ya lleva abundante. ¿Solo es una pupusa? No sé cuántas eran. ¿Usted ya lleva ahí? Bueno, yo digo que como dos, porque... Este, chiquito. Dale ahí y ponle el tamal encima, cabrón. Ah, sí, la de margen. Ah, que me llevan las del chile, entonces. Yo siento que me están engañando. Para mi mamá, para mi papá, para mi abuela, no tampoco, ¿verdad? Estos son los de que en la piñata se llevan casi que hasta el payaso ve a la casa. Miren, llévense de un sol hacia el tamal, ve, llévense. Sí, pues sí. Ah, pues póngaselo yo. ¿Cuántos son? Llévense el tamal, llévense el tamal, dice. Y solo le servimos aquí. Ahí hay el de máster. Aquí pongo yo chocolate. ¿Quién quiere chocolate? Yo siento que nos están engañando, bicho. Yo también, la verdad. Ya no nos engañen. Y de periquito, ahí está. Vaya, venga, periquito, agarre, agarre. Antes que se lo roben. Sí, yo no le creo periquito. Mira, Amelie, cuatro tamales lleva el periquito. Fíjate bien que los reparta. A mí ya me había dicho que le iba a llevar a Marvin, pero... A Marvin ya le llevan como seis personas, al parecer. Uy. Por las de Varela, pero... Uy. De Varela. Va. ¿Cuál es el mío? Qué rico. Y hay más pupusa. Y a Meli. Guau. Meli, ¿y vos qué querés? Ay, a Meli. Solo la preguntora puede escoger. ¿Así, Rose? ¿O qué no? ¿De chipilín? ¿Tamal de qué? ¿Tamal de chipilín o de pollo? Ese es de chipilín. ¡Geez! De uno y uno. Bueno, aquí se lo vamos a apartar. Gracias, gracias. Uno no es... Mira, ya dejó la cámara. No somos las únicas que comemos aquí. Vaya, este es de la... ¡Ese hombre come, miren! Sí. El de la gorra roja. Él sí come. Uy, chica, yo hasta el mío lo había pelado. ¿Qué va a ser? ¿De verdad? Sí. ¡Pelé el mío lo tenía, este es el mío! Este es el de lana, lo voy a guardar. Míselo. ¡Quitarlo! A saber qué se hizo. Te quitaron tu tamalito. Aquí hay chocolatito. Yo estoy comiendo... Aquí hay otro. Vaya, ¿qué más falta? Mancilla. Agarré en el suyo también. Gracias. Provecho, Mancilla. Le presentamos a Mancilla también. Ay, yo quitarla ahí. Todo el equipo aquí. Vaya. Y la Rose. Rose. Ya tiene. Ya agarró. Pásame la bolsita. Y la Farima. También. Amigo. Va a venir. Ajá, y las dos así va a venir. Le damos esta cortina. Porque si no viene, pues. Deme la bolsa, María. Ah, sí. Yo quiero de esta. Ya vi que tiene chicharrón. Ay, pues yo quiero esta. Venga. Esta no se quiere. Le voy a dar el arte a la Fátima. Estas creo que son de frijol con queso. Aquí está. Gracias. Miren qué rico. ¿A quién más? ¿Quieren chocolate? Yo sí. Y un poquito. Sí, yo también. También. Van a buscar las tapas. Pues imagínense, ellos trajeron las cosas como no le vamos a dar. No hay tapas. Pues creo que no le vamos a dar de verdad. Ya repartí todo lo pasivo. ¿Quién más no tiene? ¿Quién no tiene? Todos tienen. Díganos la verdad. El de audio. Ah, el de audio. Vengas, Elmer. Este es mi taza. El de audio. El de audio, porque si no, nadie me va a llevar. El de audio. El de audio. Llévenle a Elmer, porque si no, no va a mutear. Llévale. No, vamos a oír. Pase Kike, dice. Que pase Kike. Que pase Kike. Que pase Kike. Sí, que pase, por favor. Pase Kike. Hágase presente. ¿Quién es Kike? El chiche. Ah, vaya. Venga, pues, venga. El realizador, que venga. Aquí está su pupusa y su tamal. Yo quiero el chupagate. Ahí te pongo. Sí. Es un taza. Ay, no, mire, hagamos más seguido. Hagamos más seguido la partidita de la roca. La de los tamales. Bueno, quizás este voy a agarrar. Voy a agarrar los tamales. ¿Y quién es Kike? ¿El tamal? Nadie. Kike, Kike lindo, puede venir, por favor. A traer su tamalito y su pupusita. ¿Lo está? Por el amor de Dios. Hay que rogarle a uno para que venga a comer. Venga, por favor. No, sin nada, te van a dejar. Venga, Kike. Kike, lo están solicitando. Quiero ver. ¿Quién más? Acérquese. Así me decía mi tía. Para el almuerzo. Para el almuerzo. Ay, Meli. ¿Ya le llevaron a la Meli? No, dicen que no. Dicen que ella viene acá a recoger su comida. Es que yo le aparté, yo le aparté esto a todo. Ah, no, que no quiere venir, dice. Yo se los aparté, Meli. Mentira. ¿A qué? ¿Qué significa eso, Dani? Yo. Ay, viene Kike. Venga, Kike. ¿Qué, hombre? Él nunca ha salido ante cámara. Kike, ven. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Ey, pasa ahí, Kike. Agárralo. Mire, yo a usted no lo conocía. Yo también fui miedo. Ey, ahí está él. ¿Y él adónde está? Yo ya lo había visto. ¿A dónde? Es nuevo. Iba a decir, en mi sueño. Iba a decir, ya. ¡Eso! Ya lo he visto. En mi sueño. ¿Y él adónde está? ¿Quién? En el máster. ¿Quién? 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 Está en la cabina de transmisión. Si tiene esta cita o algo, tráiganla. Ah, es que le dé la tarde. Por eso, ya ven. Los que tengan tazas, traigan sus tazas para poderles darle chocolate. Vale, gracias. Mire, Román, qué delicioso estamos comiendo. Ey, saludos, Román. ¡Ey, saludos, Román! ¡Bien, Román! ¡Bien, Román! Gracias, Román, por el chocolatito, ¿yo? Sí, Román, muchas gracias por el chocolate. Está bien rico. Es un buen adhesivo. Bueno, niño, qué delicia. Gracias, Tadeo. Gracias, carito. Y mis pupusas. Ahí están. Aquí están. Dios. Dios, sí. ¿Dónde, dónde? El del sticker, niña. Mentira. ¿Y el chamayo a la varónita? Ya, ya, la varónita lo guardó. Le guardé. A mí sí se me viene el niño. No es que yo de chipilín quería. ¡Ay, qué delicia! O sea, es que se atinó. Atinó, atinó. Sí, atinó. Atinó. Bye, niños. Qué rico. Vamos a una pausa. Ya está, traiga la casa. Me voy a comer, ya venimos. Ya venimos, ya venimos. Traiga. Continuamos con más aquí en El Salvador. Y es que mire, muy pronto en la pantalla de Canal 12, usted vive la historia de amor, de Fatigue y también de Zeynep. Es una pareja de viejos conocidos que provienen de hogares y también de costumbres muy diferentes, pero que tienen algo en común, su interés por evitar que sus familias sigan manipulando sus vidas. Zeynep ahora es madre soltera y también se cruza nuevamente en la vida de Fatigue y deciden luchar contra todos los obstáculos y demostrar que el amor es más fuerte. Usted no se puede perder esta nueva novela, Volver a Amar y muy pronto solo por Canal 12, que nos gustan, ¿verdad? De estas historias de amor. Esta viene con un contexto un poquito diferente porque imagínese, ella es madre soltera. ¿Cómo van a hacer para poder arreglar sus vidas? Pues bien, ya casi va a comenzar y usted no se la puede perder. Con esto nosotros vamos a continuar con más de El Salvador. Siempre le traemos información bastante útil y en esta ocasión vamos con nuestra sección de mujeres al volante. Así que Ana se fue, mire, a perder ciertos riquitos para el carro. Vamos a ver cuáles son. Familia de Hola El Salvador nos hemos trasladado a el taller mecánica especializada donde vamos a hablar acerca de diferentes temas. La batería, sobrecalentamiento del vehículo y cómo cambiar una llanta de repuesto. Aquí en sus cápsulas, Mujeres al Volante. Hola, bueno, en este día vamos a mostrarle a Ana Yancey cómo cambiar una llanta de repuesto. Paso 1. Aflojar las tuercas de la llanta. Paso 2. Colocar la mica. Paso 2. Este tipo de mica que traen los carros, traen una ranura en esta parte para que se pueda colocar en la ranura en la parte del chasis. Entonces es de tener cuidado porque ahí es donde va a soportar el peso del carro. Y esta parte de acá es donde la que vamos a utilizar para girarla y poder levantar el carro. Paso 2. Colocar la mica. Paso 3. Terminar de quitar las tuercas. Paso 4. Reemplazar la llanta. 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 Y como último paso vamos a colocar las tuercas. Vamos a bajar el vehículo y nos vamos a asegurar que la llanta quede súper apretada con las tuercas. Y es así como se cambia una llanta de repuesto. Ana, muchísimas gracias por enseñarnos el paso a paso. ¿Cómo podemos hacer para hacer nuestra cita? Bien, pueden escribir o llamar al 7986-0211 o pueden escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram como eltaller-sb y en Facebook como eltaller. Perfecto, Ana. Mil gracias. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola. Gracias de todos. Se ha llegado el momento de hablar acerca de las plantas. A quienes nos encantan las plantas, a quienes nos fascinan. Si usted se identifica y le gusta específicamente la orquídea, preste atención a las siguientes notas porque aquí les vamos a dar unos tips sobre el cuidado de las orquídeas. Cuidado de las orquídeas. Las orquídeas son plantas de origen tropical, pertenecientes a la familia de plantas monocotiledonias, que se distinguen por la complejidad de sus flores y por ser elementos claves en la polinización. Aunque las orquídeas son plantas fáciles de cuidar, es importante tener algunos cuidados básicos para que estas crezcan sanas y florezcan cada temporada. A continuación, compartimos los cuidados más comunes. Iluminación y temperatura. La iluminación es clave para el cuidado de las orquídeas, ya que ésta afecta directamente sus hojas. Lo ideal es colocarlas en espacios donde reciban luz indirecta, lo cual se refleja en hojas sanas y brillantes. Riego. El riego es otra de las claves para cuidar las orquídeas, ya que aunque es una planta de origen tropical, el exceso de agua puede dañarlas. Por ello, se recomienda regarlas una vez cada 7 o 10 días. Pulverización. En el caso de las hojas, no es recomendable pulverizarlas, sino que basta con agregar algunas gotas de agua y secarlas inmediatamente con un paño limpio para que su centro no absorba la humedad. Puede parecer una planta difícil de cuidar, sin embargo, las orquídeas son perfectas para decorar el dormitorio, porque filtran el xileno, un contaminante que se encuentra en pinturas y pegamentos. Durante la noche respiran y liberan oxígeno, así que también se convierten en una de las mejores plantas para reducir el estrés. Así que son ideales para relajarte y lograr el mejor descanso. Ay, es que son unas plantas tan bonitas, ¿verdad? Las orquídeas y precisamente de eso vamos a continuar hablando nosotros del cuidado de las orquídeas e incluso vamos a hablar acerca de una exposición que habrá muy pronto de orquídeas y que todos ustedes pueden llegar a disfrutar también. Les quiero presentar a Rafael Alvarado. Él es egresado de la UDES, de la Licenciatura de Biología y qué mejor que conocer junto a él, ¿verdad? Sobre esta grandísima planta. Bienvenido, Rafael. Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Hablemos un poquito acerca de las orquídeas. Tenemos una aquí incluso que hemos traído, ¿verdad? Al set de Ola El Salvador. Empecemos conociendo sobre las orquídeas y qué la hace diferente de las demás plantas. Ok, las orquídeas son una familia de plantas, la familia de plantas más grandes que existe en el mundo. Existen aproximadamente 28 mil, 30 mil especies o más alrededor del mundo. En el país nosotros contamos con alrededor de 444, 448 especies. Muchas de ellas que están en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat. Lo que los hace diferentes es que ellas, para atraer una gran cantidad de polinizadores para generar frutos, se han adaptado y han dado una diversidad muy amplia de flores, colores, aromas y un montón de estrategias para atraer a sus polinizadores. Hablemos acerca de cómo vive la orquídea porque es muy diferente también a otras plantas que necesitan una maceta como tal o que necesitan el cambio de tierra también. Estas no. No. Generalmente estas especies viven de forma epífita. De forma epífita quiere decir que ellas crecen sobre los árboles. Ellos todos los nutrientes que necesitan no los obtienen. Hay personas que piensan que las orquídeas son parásitas, lo cual no es así. Las orquídeas son plantas que necesitan nutrientes, pero los ocupan de una mejor manera. Todo lo obtienen a través del viento, del polvo y de la lluvia. Sí existen especies que son terrestres, pero la mayoría viven sobre los árboles. Y por eso es que ellas tienden a tener tamaños bien pequeños, no como otras plantas. No... No es que se va a hacer un gran arbusto. No, difícilmente hay plantas que sean grandes. Y cuando son grandes son de muy lento crecimiento, es como los cactus, que los cactus van creciendo despacio. Porque también crecen en entornos en los cuales los nutrientes son bastante limitados. Ok. Hablemos acerca de la especie que tenemos nosotros acá en el set. Esta es una que generalmente se tiene como colgada, ¿verdad? Sí, correcto. Esta especie tiene algo en especial, es bien particular. Esta especie es sumamente rara. O sea, dentro de los seres vivos existe algo que muy raramente pasa. Es que dos especies diferentes logren hibridezarse y dar una descendencia que sea fértil. Esta planta es un híbrido natural que se da en la naturaleza, valga la redundancia, entre una especie que se llama Guariante skinneri, que le conocen como San Sebastián en el país, y otra, esa es de flores rosadas, con otra especie parecida, Guariante orantiaca, que es de flores anaranjadas. ¿Qué también es particular en las orquídeas? Si vemos acá, ¿en qué se encuentra viviente o en un tronco? Sí, está en un tronco, ¿verdad? En un tronco. Sí, y ustedes han acoplado el tronco para poderlo colocar como adorno, tal vez colgante. Sí, correcto. La mayoría de las plantas se tienen así, se pueden tener en tronco, se pueden tener en maceta. ¿Cómo es el cuidado de esta? ¿Hay que estarla regando cada cierto tiempo? ¿O me descuido de ella? ¿Cómo funciona si alguien en casa, porque creo que las más comunes en casa son de esta forma y también unas que vienen en macetita? Así, cuando son especies nacionales tenemos que considerar que muchas de ellas ya están adaptadas a nuestro clima. ¿Cómo es nuestro clima? Seis meses de lluvia y seis meses de sequía. Entonces, si en los meses de sequía suelen tener un periodo de latencia en las cuales ellas no necesitan tantos nutrientes, no necesitan agua, incluso uno puede llegar a matar una planta por regarla en una época que ellas no necesitan agua. ¿Y con el abono? ¿A estas se les coloca abono o hay ciertos, yo no sé, plantas, pero hay visto que venden ciertos spray que dicen que para que florezcan más, esto funciona o ni siquiera en las demás plantas? No, correcto, sí llegan a funcionar. Todo ese tipo de abonos, todo depende de lo que uno quiera, porque si uno tiene unas condiciones bastante buenas en su casa donde la planta no está tan estresada, el abono no es tan necesario. Es como nosotros como personas, si nosotros fuéramos estudiantes y trabajáramos, necesitamos nutrirnos más, porque nos vamos debilitando, porque nos estamos estresando. Igual las plantas, todo ese tipo de abonos sí llegan a funcionar y dan mejor resultado, floraciones más espectaculares, largas, flores más grandes y con colores más vistosos y llamativos. ¡Qué buenísimo! La verdad que sí son hermosas las orquídeas. ¿Cuál es la época de mayor floración de las orquídeas? Pues yo consideraría que por lo menos en el país, en esa época, y por eso se realiza la exposición de orquídeas en estas fechas, porque aparte de eso florecen muchas de las especies que tienen las flores más grandes y quedan más. ¿Ahorita en verano? Exactamente, ahorita que va comenzando el año. Ajá, súper bien para que todos ustedes también sepan más o menos sobre las orquídeas. Rafael, también me comentaba que hay una exposición, de hecho lo acaba de mencionar. ¿A dónde se va a llevar esta exposición de orquídeas? ¿A dónde se va a llevar a cabo y cómo es una exposición de orquídeas? Ah, ok, correcto. La exposición de orquídeas se va a llevar a cabo en el Club Árabe Salvadoreño a partir del día de mañana a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada cuesta 4 dólares y los niños menores de 10 años entran gratis. En la exposición se trata de crear un poco de conciencia a las personas de cómo es el cuidado adecuado de las plantas. Y aparte de eso, tratar de mostrar la gran diversidad que nosotros tenemos. Porque aparte de esas 30 mil especies que crecen de manera silvestre en todo el mundo, existen una cantidad muchísimo mayor de híbridos que la gente ha creado para, básicamente, como plantas de adorno, de ornato. Y acá en esta exposición va a haber venta también de orquídeas? Sí, correcto. Adentro nosotros tenemos algunos vendedores. Ellos traen plantas, no son plantas depredadas de la naturaleza, son plantas que se traen del extranjero porque lastimosamente aquí no se producen. Ya debido a que estas plantas necesitan un proceso bastante complejo para reproducción. Entonces, nos acompañan desde República Dominicana, Ecuador y creo, si no mal recuerdo, también de Perú, con plantas para la venta. Ok, perfecto. Ahí estamos viendo en pantalla también la información sobre esta exposición. Es la vigésimo quinta exposición de orquídeas y ya nos lo estaba contando Rafael, se va a llevar a cabo en el Club Árabe, nos mencionó, este fin de semana. Este fin de semana, a partir de mañana viernes hasta el domingo. Aparte de todo eso, también vamos a tener charlas sobre el cuido de las orquídeas y un stand informativo donde cualquier persona se puede acercar y preguntarnos a cualquiera de los miembros de la asociación sobre cualquier tema de orquídeas. Y miren, es la Asociación Salvadoreña de Orquideología. Y yo le decía, Rafael, no sabía que tenían una asociación de orquídeas y qué bonito, por si de repente alguien quiere formar parte o quiere conocer más, ¿dónde puede conseguir información? ¿Tienen redes sociales? Sí, tenemos redes sociales, la página como Asociación Salvadoreña de Orquideología en Facebook. Lo mejor podría ser que se acerquen el día de la exposición a preguntar. No hay límite de edad, ha habido miembros desde que son adolescentes, hay personas de más de 80 años siendo miembros, hombres, mujeres, no es ningún impedimento la edad, sexo, religión, ninguno. Solo lo único es que nos encantan las orquídeas y que estemos dispuestos a querer aprender. Qué buenísimo y la verdad que sí, son lindas. Acá tenemos una nosotros aquí en Hola y bueno, ahí la está conociendo usted, puede ser así, ¿verdad? Y dice de que no es mayor cuidado, o sea, otra planta probablemente se puede secar, si la dejo así, esta no. Depende, media vez se coloca en un lugar de que cuando llueva le caiga el agua de la lluvia y no tenga demasiado sol o muy poco. Ella va a poder vivir de manera perfecta, si no, hasta está creciendo musgo con ella. Sí, es cierto. Y un lecho por acá. Súper bonito. Bueno, ahí está la invitación. Entonces, para que usted los acompañe en esta exposición de orquídeas que se va a llevar a cabo en el Club Árabe a partir del día de mañana. Y recuerde, hasta el domingo, ¿verdad? Puede usted conocer más sobre esta planta que está preciosa. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador, entonces, con la sergente maduras. Quiere conocer un poco al respecto. Ya tenemos al especialista, pero antes vamos a ver la siguiente nota. Características de las personas emocionalmente maduras. La madurez emocional es aquello que todos queremos alcanzar con el tiempo. Una persona madura es capaz de vivir los acontecimientos de la vida con resiliencia, respondiendo de manera asertiva. De hecho, el grado de madurez de una persona se puede determinar según sus reacciones y recursos ante las diferentes situaciones que se van encontrando. Al contrario, una personalidad inmadura es fuente de conflicto y suele generarse a sí misma mucho sufrimiento. Normalmente la madurez llega con la edad, pero no siempre se alcanza de igual manera ni al mismo tiempo. Es por eso que una persona emocionalmente madura responde de forma constructiva. Una persona madura tiene la capacidad de afrontar de manera constructiva o más o menos eficaz los diversos desafíos, dilemas o situaciones que se encuentran por la vida. Es coherente, tiene un comportamiento y un estilo de afrontamiento que es su entorno sociocultural y en el momento histórico que vive se consideran adecuados a su edad cronológica. Entiende sus emociones y es capaz de regularlas y expresarlas de un modo constructivo y coherente con la situación que las provoca. No existen recetas concretas, pero suele venir bien exponerse de manera controlada a ciertas situaciones que percibamos como amenazantes y tendemos a evitar. Actuar en ellas, responsabilizarnos y descubrir que podemos tener un margen de acción, que normalmente no se acabe el mundo. Y entrenando habilidades para cuando se repitan esas situaciones en el futuro, nos puede ayudar a tener más madurez emocional. Características de las personas emocionalmente maduras. Hemos escuchado hablar que cuando una persona es madura no se mete en líos y que por ende toma buenas decisiones. Pero para ir analizando cada una de estas características, tenemos a María José Figueroa. Ella es psicóloga. María José, bienvenida. Hola, El Salvador. Qué gusto tenerte acá. Gracias, gracias por la invitación de estar acá. Sobre todo tocar este tema bien importante. Muchas veces se nos olvida la salud mental. Y hoy, la madurez es un tema que debemos de tocar sí o sí. Empecemos definiendo qué es madurez emocional. Bueno, digamos que la madurez emocional es la capacidad de adaptarnos y desarrollarnos en este mundo. O en la realidad en la que estamos, tomando en cuenta o haciéndonos responsables de nuestras acciones. Y también tomando en cuenta las, digamos así, con empatía las decisiones de las demás personas. Tomando en cuenta que cada quien viene desde sus propias historias. Y desde ahí como ir resolviendo. Hablemos acerca de esas características y creo que me gustaría empezar con la primera que yo he visto. O que por lo menos que yo pienso que es la definición de alguien madura. Tú me vas a corregir. Porque sucede algo y yo siento que una persona madura se responsabiliza de sus actos. No intenta maquillarlos. Ella sabe o él sabe que cometió un error y dice, tiene razón, este fue mi error. No lo maquilla, no le echa la culpa a nadie más. ¿Es una característica de una persona madura? Sí, es una de las características. Porque tiene todo que ver con el autoconocimiento de la persona. Entonces, si yo como María José me conozco y sé mis características, sé mis limitantes, sé hasta dónde puedo llegar. Entonces, si alguien viene y me dice, hey, te tenés que hacer responsable de eso, eso, eso. No me va a sonar raro porque ya me conozco y sé que erré. Entonces, voy a asumir desde mi autoconocimiento. Y sí es una de las características de una persona emocionalmente madura. ¿Qué otras características hay? Bueno, otra de las características es el control de las emociones. Pero el control de las emociones entendido desde el hecho, no es que yo no voy a sentir enojo. Por ejemplo, cualquiera de ustedes acá puede sentir enojo. Puede decir como, ay, esto no salió como quería, ta, ta, ta. Está bien. Pero el punto es, ¿qué voy a hacer con esa emoción? Como tengo un autoconocimiento muy bueno de mí misma, es como, ok, me voy a esperar un momentito y luego actúo o luego digo. Entonces, hay un control de las emociones importante cuando la persona es emocionalmente madura. Aquí involucramos entonces la inteligencia emocional también. Totalmente. Y la inteligencia emocional, ojo con eso, porque la inteligencia emocional también tiene mucho que ver con estilo de crianza y hay historia de vida donde crecí, digamos. Si papá y mamá hacían con que mi inteligencia emocional fuera como más desarrollada en casa, seguramente yo voy a tener una inteligencia emocional ahora. O también lo voy a ir aprendiendo en el camino. Sin embargo, se me facilita si mi crianza fue buena, por decirlo así. Otra característica podría ser de que conoce sus límites. Por ejemplo, a veces nos cuesta a muchas personas decir no. Entonces, esta persona es prudente y sabe de que no puede abarcar todo, ¿verdad? Entonces dice, yo conozco mis límites y creo que voy a decir no en esta ocasión. Sí, y nuevamente vamos al autoconocimiento. Que hay mil límites este, pero también el autoconocimiento nos da una mayor claridad de cuál es el límite de la otra persona. Y esto que acabas de decir es importante porque casi nunca nos enseñan a poner límites. Si te fijas cuando somos pequeños, llega mamá y es como vaya y haga y salude. Y dale el beso y toda la fuerza. Entonces, desde entrada me están diciendo no tenés un límite con tu propio cuerpo. O sea, tú no podés decidir ni siquiera sobre tu propio cuerpo. Entonces, vamos por el mundo siendo adultos o adultas que no nos fijamos en los límites de las otras y otras y que tampoco respetamos los nuestros. Entonces, sí, parte de esta capacidad emocional de reaccionar depende mucho de estos límites que también pongo y respeto. A veces yo creo que vemos a una persona madura y también la idealizamos. Y como la idealizamos y decimos, wow, de verdad, es súper madura, es súper consciente y le vemos ciertas características, a veces tienden ellos a tener cierta influencia sobre nosotros. Pero ojo, cuando realmente es una persona madura, siento yo que esta persona no se aprovecha de nuestra posición, no se aprovecha ni de nuestros conocimientos tampoco. No hace trampa. Totalmente, totalmente. Vaya, lo que pasa es que nos gusta estar con personas emocionalmente maduras porque casi nunca tenemos una respuesta de estas personas. Digamos, la mayoría de personas nos dan respuestas como muy ahí, ¿por qué hiciste esto? Y ¿por qué no sé cuánto? Generalmente una persona emocionalmente madura te va a decir, bueno, mira, si hiciste esto, quizás te salga bien hacer esta otra cosa. O, mira, realmente te estoy escuchando, quizás yo no comparto mucho lo que vas a hacer, pero te respeto lo que vas a hacer. Entonces, a uno ahí le dan ganas de contar las cosas porque no me siento juzgada. Ahora, como acabas de decir, muchas personas a veces aprovechan esto. Muchas personas a veces aprovechan que, bueno, ya que la estoy escuchando y me quiere tanto, voy a aprovechar para pedirle algo. Eso ya no es, ya no tiene nada que ver con esta madurez emocional. Sí, yo me he fijado y a veces nosotras con las amigas, ellas ni siquiera quieren un consejo, solamente que la escuchemos y llevamos nosotros a regañar. ¿Y qué? Porque hiciste eso, que no sé qué, y que no te diste cuenta, que no sé qué, que no sé cuánto. Y así, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Las amigas, digamos que esa es como la diferencia, a veces llegan a terapia clínica y entonces las personas... Que creo que es lo mejor que pueden hacer, porque las amigas jamás vamos a reemplazar el rol de los psicólogos. Totalmente, y creo que es una diferencia importante de recalcar que cuando llegas a un proceso no llegas a estar con una amiga. Si bien es alguien en la que puedes confiar, si bien es una persona que va a estar para ti, para ayudarte, no lo va a hacer desde la subjetividad del cariño, sino desde la objetividad del profesionalismo, del estudio que ha tenido. Entonces, cuando estamos con las amigas hay mucha subjetividad, porque es como, uy, si le digo esto, se va a enojar. No, mejor ni le digo. Cuando estás en un proceso es como, le tengo que decir esto, y ella se tiene que responsabilizar de lo que le diga. Su reacción puede ser cualquier reacción, pero tiene que responsabilizarse, y también la psicóloga tiene que medir hasta dónde le puede decir. Entonces, sí, es parte de la capacidad emocional. Bueno, hablemos acerca de esta característica que me he explicado de las personas maduras que yo siento que no hacen ningún tipo de chantaje emocional, sino que son bien asertivas con su comunicación. Sí, lo que pasa es que, digamos, que el chantaje emocional no es parte de una cualidad, es parte de un aprovechamiento, como estábamos conversando. Entonces, la parte de la asertividad es ¿por qué? Porque de alguna forma estoy siendo también un poco racional en mis respuestas, no tan emotivo. Como, mira, desde la emoción, yo quiero que te quedes en el país, pero desde lo racional, quizás esta oportunidad que te ha salido es muy buena, y quizás la puedes aprovechar de esta y esta forma. Entonces, si yo me fuera como desde mi interés particular, sería como, no, quédate. Entonces, sí es asertivo porque piensa también, o se pone en los zapatos de la otra persona. Bien empático. Exacto, hay una empatía importante de ponerse como en los zapatos de la otra persona y decirle una recomendación de lo que para la otra persona va a estar bien, aunque para mí, no. Digamos, para mí como amistad no quiero que la otra amistad se vaya. Pero, como, como, centrándome en la realidad de ella, pues, chévere. O sea, es lo mejor para ti, es lo mejor que puedes hacer, tenés mejor futuro, entonces, dale. María José, ¿qué cosas no deberíamos hacer? Va, y esto, esto también es indispensable saberlo. A veces pensamos que una persona emocionalmente madura no va a llorar, por ejemplo, porque ligamos llanto con inmadurez. Cuando el llanto es una expresión emocional, llanto es nuestra primera expresión de vida. O sea, cuando un bebé nace, el doctor lo agarra y esperan que pegue el grito y llore. Si no llora, hay una preocupación. Entonces, primero eso. Entonces, a veces pensamos como, no, es que es muy llorón o llorona, entonces no es emocionalmente maduro. Claro que sí, tiene una expresión diferente emocional, pero puede ser emocionalmente muy madura la persona. Por otra parte, esperamos que la persona a veces sea emocionalmente madura en todas las circunstancias. Entonces, estamos en un velorio y queremos que la persona esté resolviendo cuando, por ejemplo, la muerte nos toma por sorpresa. Sí. Y aunque seamos emocionalmente maduros, muchas veces hay una descompensación emocional. Entonces, a veces va a depender de en qué circunstancias se encuentra la persona y eso lo tenemos que entender como, ok, esta reacción ella la está teniendo porque está pasando por un divorcio. Entonces, bueno, quizás yo me tengo que hacer un poco para atrás porque es natural esta reacción en ella. Entonces, no podemos esperar todo el tiempo reacciones súper buenas de las personas y ponerlas como emocionalmente maduras. Y por otra parte, por ejemplo, a veces como mamás, como papás, se espera que los niños y niñas tengan reacciones emocionalmente maduras. Y esta, exacto, y esta es una de las partes quizás más absurdas de la crianza en la que esperamos que el niño o niña reaccione de forma madura. Yo he visto a papás, yo he visto a papás como, ay, ya madurá, actúa maduro. Es como, es un niño, es una niña. Sí, pero yo a su edad, sí, pero a su edad no le gustaba que le dijeran eso. A su edad usted quería vivir su desarrollo emocional. La madurez emocional también va a tener mucho que ver con nuestro desarrollo cognitivo. Y nos terminamos de desarrollar a nivel, digamos, de los prefrontales entre los 21 y los 25 años. Entonces, no exijamos madurez o no aplaudamos que un niño sea muy adultocéntrico. Porque no es como lo que debería de ser, no va con su etapa de desarrollo. Entonces, en ese sentido sí es importante porque va a depender de circunstancias. Entonces, llorar no significa que no se es emocionalmente, perdón, que está en contra de la madurez emocional. Y en la niñez, el respeto a la etapa de desarrollo que corresponde. Y para eso, mayor lectura, mayor nutrirse como de estos, quizás programas de salud mental, es importante. Buenísimo, María José, que te queremos agradecer por tu tiempo. Muchísimas gracias por darnos todos estos consejos. Y yo creo que nos ha quedado muy claro a todos, ¿verdad? De cuáles son esas características y vamos a tratar de seguirlas. Sé que no es fácil, pero yo creo que podemos empezar con el autoconocimiento. Claro que sí, claro que sí. Gracias por la invitación. Y pues nada, que realmente pongamos la salud mental en el centro. Esto va a ser importante. Perfecto. Si usted la quiere contactar, puede hacerlo a través del 77 87 6305 o también en redes sociales en Instagram como saludmental.fio. Fiducia. Ah, Fiducia. Ahí está. Fiducia, entonces. Así lo puede encontrar en redes sociales. Mil gracias. Gracias. Nosotros así seguimos con más. Así es, Ana. Y es que saben, nosotros ya les habíamos mencionado que tenemos una dinámica para que usted disfrute de la película del Titanic, que va a estar increíble en 3D, se va a estrenar, se cumple estos 25 años, ¿verdad? Del Titanic, para que usted la disfrute, pero la dinámica que teníamos era diferente, ¿verdad? Sí, mira, la verdad es que nos emociona que ustedes ya estén mandando sus mensajitos porque está bien bonita y la verdad es que vamos a tener muchísimos ganadores. Así que, pues, la principal era que usted pudiera grabar un video que fuera romántico utilizando siempre la canción tan icónica del Titanic. Pero también le hemos dado la oportunidad que si quiere mandar alguna fotito, si usted quiere hacer karaoke, si quiere hacer simplemente la mueca, también lo puede hacer. Así que, ya tenemos algunos mensajitos. Mira, mandaron la foto de la boda. Mira, quiero ir con mi esposo. Este mes cumplimos un año de casados. Hashtag Titanic, dice Tatiana Emiliana Maya Calderón. Ya envió sus datos también. Gracias, Tatiana, para poder ir a disfrutar de esta película que yo creo que siempre, o sea, siempre que veas el Titanic te quedas ahí. Es una película que ha sido muy exitosa y ahora disfrutarla entre de mucho que mejor. Me encanta, por favor, sí, sí, mira qué lindo, me encanta el amor. Así que, a ella, bueno, fue una buena idea. Mira, ahí se ve que ha puesto hashtag Titanic y también a la foto le puso la canción. O sea, lo hizo de una manera interactiva. Es también la forma en la que usted lo puede hacer. A su fotito, usted le agrega la música del Titanic y ya está. Ese videíto que le va a quedar guardado como un video por la música lo manda a través del WhatsApp de Oli El Salvador. Mira, ahí tenemos al parecer también ya un videíto. Hola, buenos días, muchas bendiciones. Quiero ir con mi madre. Soy Gloria Marisela Figueroa y nos ha mandado un bonito collage al parecer. Mira, qué linda. Ya veis que el amor se presenta en muchas formas y el amor de madre creo que es uno de los más especiales. Y qué bueno porque, miren, están las plataformas como TikTok o Instagram en Reels que pueden utilizar la canción del Titanic, ¿verdad? Sobre todo ahorita que se está volviendo tendencia también por este nuevo estreno que se dará. Así que los invitamos a ustedes a que participen si quieren entradas dobles también para ir a ver esta premiere de Titanic en 3D. Ay, yo veo cualquier foto con esa canción y me dan ganas de llorar. Voy a ir a llorar un rato. Ya venimos con más de Oli El Salvador. En 40 minutos seguimos con más aquí en Oli El Salvador y vamos a iniciar con nuestra sección de Notiola. Nos vamos a trasladar a Estados Unidos y vamos a hablar acerca de la tormenta invernal y también de los estados que está afectando y todas estas personas que se han visto afectadas. Esta tormenta invernal está afectando algunas partes del sur también y centro de Estados Unidos, lo cual ya ha ocasionado, saben, esta cierre de carreteras y de escuelas debido a estas peligrosas condiciones ocasionadas por el clima. Más de 40 millones de personas desde el sureste de Nuevo México hasta Virginia Occidental están bajo diversas formas de alerta de tiempo invernal, incluidas advertencias de peligrosas acumulaciones de hielo que ya están convirtiendo las carreteras en una pesadilla, sobre todo en Texas. El peligro en las carreteras se hizo aún más latente luego de que el Departamento de Bomberos en Austin, Texas, confirmara desde el martes la muerte de una persona tras un choque múltiple de 10 automóviles. En Erlington también se confirmó la muerte de una persona en una autopista. Si bien saben todas estas áreas impactadas por la tormenta, verán diversas amenazas relacionadas con las bajas temperaturas, por ejemplo, nieve, agua nieve o lluvia helada, pero la principal preocupación es el hielo. Hoy se espera que la tormenta invernal traiga condiciones peligrosas desde ayer miércoles. A Texas se enfrentará a condiciones generalizadas de hielo con la mayor acumulación llegando probablemente hoy por la tarde hasta el viernes por la mañana. Grandes partes de Texas tendrán entre 6 a 19 milímetros en acumulación de hielo. También varias ciudades de Texas, entre ellas Dallas, San Antonio, San Ángelo, están bajo advertencia de tormenta invernal. Los conductores en Dallas, San Antonio y Austin pueden esperar condiciones peligrosas en las carreteras. Y también se espera que ya es el viernes, sea el día más difícil también para conducir, ya que los puentes y las carreteras de Texas estarán congelados. Texas no es el único que se ha visto envuelto en todas estas tormentas invernales, sino que también Virginia, entre otros estados más. Vamos a continuar con esta sección de Notiola y nos vamos a trasladar a México. Saben por qué acá se acaba de conocer que hay un zoológico en este país donde vendían, sacrificaban y hasta cenaban animales. Su exdirector está siendo investigado y la noticia ha conmovido a todo el país porque se decía que para las fiestas de fin de año sacrificaban estas cabras pigmeas. Miren, autoridades ambientales de México investigan este zoológico que está en Chilpancingo por vender, intercambiar de manera ilegal y sacrificar animales para consumo humano. Y es que todo empezó cuando un venado herido, que fue encontrado por un ciudadano, fue trasladado al zoológico para su cuidado. Este animal murió días después y asociaciones animalistas denunciaron a este zoológico por negligencia. Pero lo que parecía un caso aislado destapó otras irregularidades en este zoológico. Estaban diciendo que también el secretario de Medio Ambiente de México, Ángel Almazán Juárez, dijo que este venado no fue atendido de manera adecuada, pues lo suturaron sin anestesia y le cortaron los cuernos. Además, informó que cuatro cabras pigmeas fueron sacrificadas y cocinadas en las instalaciones del mismo zoológico y fueron utilizadas como comida en los pasados festejos de fin de año. Las autoridades también señalaron que se puso en riesgo la salud de los trabajadores porque la carne de estas cabras no era apta para consumo humano. Y también decía el director del zoológico que fue separado de su cargo y está siendo ya investigado por esta atrocidad de hechos. Imagínense qué feo. Adivinen la prometida es deuda. Hoy vamos a hacer una ensalada de jícama. Yo les prometo que esto va a quedar rico. Delicio. Ajá, delicio. Chavocho. Miren, si usted nunca ha visto la ensalada de jícama, preste atención porque esta es una receta súper deliciosa y además podemos decir que es saludable porque los ingredientes, ninguno va frito, no lleva, o sea, nada así como pesado, ¿verdad? Así que si usted es amante de la jícama, ya casi es la temporada, no solo la coma con limón y sal, también puede hacer una deliciosa ensalada. Ay, qué rico. Más que esta está bien dulcita. Se ve deliciosa, niñas. Y sabes, es una receta bien diferente porque no te imaginas una ensalada con frutas casi siempre, ¿verdad? Con piña, por ejemplo. En este caso también vamos a usar la jícama que casi siempre nos las comemos como snack. Pero bueno, vamos a mostrarle también los ingredientes, ¿verdad? La receta con los ingredientes. Veamos esa receta. Bien, ensalada de jícama. ¿Qué necesitamos? Por supuesto, jícama, pepino y zanahorias. ¿Qué más? Vamos a usar también ahí, se ve un cumbito con piña, muy deliciosa. Y también importante tener este jugo de mandarina. Eso ya lo venden, así que es más fácil tenerlos. Aceite de oliva, como ve, vinagre blanco y también ajonjol. Ajonjol. Eso es lo que vamos a usar. Muy bien, manos a la obra. Entonces, vamos a... Lana es la encargada de hacer un aderezo. Ella va a hacer el aderezo ahorita. Bueno, vamos a preparar el aderezo primero. Y para hacer el aderezo es que vamos a utilizar el jugo de mandarina, un poco de aceite, el vinagre blanco y el ajonjolí. Todo eso lo vamos a mezclar, lo vamos a verter en la licuadora, ¿vea? Sí. Para que vean cómo se hace. Déjame un traguito. ¿Querés que me dé un traguito? Y ahí es más para mí con hielo. Voy a dejar un poquito del ajonjolí para que lo podamos, ¿sí? ¡Rico! Para que lo podamos colocar al final. Sí, para poderla decorar. Voy a empezar aquí, sí, pero lo vamos a colocar acá, que le vamos a pedir ayuda a Dani también. Ok. ¿Qué hago, qué hago? Yo te voy a ir diciendo, no te preocupéis. Te amo. Voy a ir colocando yo la jícama, el pepino y la saco de huella. Ordenado. ¿Por qué? Ah, pues así. Yo solo. Ahí está. Vale, ahora, colócame el vinagreito. Un poquito. Un poquito. Ahí está. Yo te voy diciendo. Una más. Una más igual. Ahí. Ahora, coloca aceite. Dale, dale. Ya. Ya. Es que ese es el spray. Qué bueno se ve eso. Ay, ya quiero probar. Estoy ansiosa. Nunca he probado una ensalada de jícama. Rico, me comeré esta que se cayó. Me comeré esta que se cayó. Ahí está. Y cabal te queda el espacito de la piña para ver. Yo de un solo. Vamos a ponerle. Qué ordenada. Ajá. Yo también eso iba a ser de un solo. Es que yo soy un caos en la cocina. Bueno, en la comida yo siempre revuelvo todo. La Ana sabe. Tengo un bolso bonito. Yo también, pero cuando ya me lo voy a comer. Aquí porque está servido. Quería ponerlo en otro lado, pero aquí lo vamos a poner. Para que se vea coqueto ese plato, porque tiene colores bien bonitos. Vaya. Ahí está. Miren qué rico. Yo creo que ahí están bien las proporciones. Tal vez, fíjate más pepino. Sí, un poquito más de pepino. ¿A qué huele? ¿Huele rico? Huele delicioso. ¿Y ese no lleva sal? No. No, pero le podemos poner. Vale. Le podemos poner al final. Veamos. Vale, este es mi súper aderezo. Huele bien rico, Ana, la verdad es que sí. Huele súper delicioso. Pero no huele tan dulce, fíjate. Huele como saladito, bien rico. Como lleva el ajonjolí. Si no queda el peso porque no le pusimos mucho aceite. Pero le podemos poner y no le pusimos todo el jugo si no hubiera quedado más líquido. Lleva aquí su ajonjolí. Delicioso. Esto está rico. Miren que de Eli, de verdad que es algo súper fácil. Pero Dani, proba el aderezo para que tú sintas. Miren, 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 sígame, 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 sígame. Vea, alguien lo necesita. ¿Quién está ahí? Sí, necesito. Pero solo así como para agudizar los sabores. Un poquito más. Vaya, pues. Yo lo voy a probar ya. Podemos poner aceite también. ¿Sal? ¿No se le quita? ¿Un poquito? No. La ajonjolí le da buen toque. Sí, es que está bien rica. ¿Verdad que sí? Miren, yo pensaría que iba a quedar más dulce el aderezo. Pero realmente ha quedado súper perfecto. ¿Le puedes poner un poquito de eso? Yo le puedo poner aquí un poquito. Sí, puedes ponerle. También yo creo que sí le puedes agregar pimienta también. Sí, un poquito de pimienta. Está súper rico, fíjese, para hacer una ensalada bien diferente y que también su familia esté comiendo frutas y verduras. Creo que es una de las mejores opciones que tenemos. Yo lo bañaría. Y una piscina. Porque me cuesta quitar esto. Una piscina. Ahí está. Le echamos más. ¿Sí? Vea que está rico. Más. ¡Ay! ¡Ay, cabal, cabal! Y ahora quiero probarlo. Es un aderezo, porque esta lleva así, grasa, como otro. ¿Quiero probar? Miren. ¿Qué va a probar? ¡Ay, me lo puse de otro lado! Y vamos a agarrar la jicama. ¡Qué grasa! ¡Mmm! Está súper deli. ¡Mmm! Como en un restaurante carísimo, niña. Está bien bueno. Pruebe. Echemosle sal. Ensalada de jicama. Revolvámosla ya. ¿No? Sí, mezclala. Mertá. Tomemos la foto. Mezclala. ¿Qué de foto? Mezclala. Niña, qué rico aderezo. Todavía no tengo la experiencia. Ah, pues necesitamos ya los cubiertos. Lo puedo hacer yo. No sé, mía. ¿Vaya, pues nos quitaron el trabajo. La inspiration. Dele, dele, dele. Mira qué linda trajo tres tenedores. ¿Es para comer más o para nosotras? Es para comer más. Podemos ponerle sal, Dani, ponerle sal, por favor. Verdad que necesita, pero un cachito de sal. ¿Sabes qué le agregaría yo también? ¿El qué? Limón. ¿Vay? Gracias. Vay, ahora sí, hagamos la combinación. No, ven que sale porque no se ve, pero... La combinación de todo. Pero sí sale. Ahí va, las tres, ve. Va, aquí va, cabal. Niña, ve. Rico. Qué rico. A ver. ¿Qué reemplazaría en vez de la zanahoria? Nada. No reemplazaría. Tal vez con un pollito, vean. O sea, no hay encima, sino que tú comes pollito y pones una ensalada de eso. No le ponemos sal, pero está bueno. Ay, bendito sean las redes sociales. Mango. Mango. Ahí te ayudan también a saber. Dani, no le digas nuestro secreto. Dani. Bendita sea la imaginación de todo. Bendito Pinterest. Nosotros vendiéndonos aquí que, ay, miren, cocinamos. Ay, qué delicioso está. Póngale en práctica y nos manda fotos. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola. Siempre tips de cocina. Siempre tips de cocina. ¿Cómo nosotros podemos cuidar las cucharas de madera? Que a veces todas negras se hacen. Vamos a ver. Las cucharas de madera pueden ser eternas, pero como está en constante contacto con el agua, tarde o temprano podrá comenzarse a deteriorarse. Limpiar los cubiertos de madera después de cada uso espital para que los gérmenes y las bacterias no se depositen sobre los alimentos y penetren en nuestro organismo. La madera transmite calidez a las manos del cocinero, pero no calor. Es muy resistente al calor y no es conductora del mismo. Es ideal con ollas y sartenes, no las rayas, aunque se esté removiendo la comida durante toda su cocción. Para sacar las manchas oscuras de las cucharas de palo, usa agua oxigenada. Vierte dos cucharaditas de agua oxigenada en un litro de agua y sumergir las cucharas de madera al menos una hora. Este truco dejará los utensilios de madera como nuevos. Es preferible guardar los utensilios de madera al aire, quedando holgados o con ventilación, en lugar de un cajón. Porque si la cuchara queda húmeda, la oscuridad favorecerá la aparición de microorganismos. Frotar con un limón la cuchara u otros utensilios de madera y en medio litro de agua hervir las cáscaras. Sumergir las cucharas por una hora y enjuagar. Cuando termine de usarla, lavarlo inmediatamente. Considerar hacerlo con sus manos y agua tibia. Evitar meter en el lavavajillas porque esto puede deteriorarla. Evitar usar agua demasiado caliente porque eso debilita la madera. Con agua tibia está bien. Amigos de Hola El Salvador, espero que se encuentren muy bien. Y me encanta porque llegó el momento de nuestra sección Internet para Padres. Y hoy les quiero hablar acerca de aplicaciones para el control de gastos personales. Y es que tener unas finanzas personales sanas implica que debemos saber en qué se van nuestros ingresos. Puede parecer algo muy sencillo, pero en realidad es muy fácil perder el rastro del dinero. Para llevar un mejor registro de todos los gastos, la tecnología ya está a disposición nuestra para ayudarnos. Y es que en la actualidad existen diversas aplicaciones, tanto para teléfonos inteligentes, que nos pueden permitir asentar cada gasto que tengamos en el día a día. Y saber cómo y en qué nosotros estamos gastando. Así que a continuación les quiero presentar algunas aplicaciones que les van a ayudar a llevar un mejor control de sus gastos personales. Vamos a empezar con la siguiente y esta se llama MoneyFi o MoneyFi. Es una aplicación muy sencilla con la que se puede saber cuál es el porcentaje de nuestro dinero. Que se va en comida, se va en transporte, de repente en algún taxi también, médicos, entretenimiento o lo que se va en el hogar, entre otras categorías. Entonces, toda esta información la presenta en una sola gráfica. Así que esta aplicación es mucho más visual que otras aplicaciones. En esta, a ustedes les van a permitir agregar las cuentas de nómina, las tarjetas de crédito y débito o el efectivo que ustedes tengan. E ir restando esos pagos que ustedes hagan, ya sean con una u otra tarjeta o si lo gastaron en efectivo. Así ustedes van a saber exactamente a dónde está el dinero. Así que es esa una de las aplicaciones muy buenas, por cierto, para que la ocupen. También hay otra que les quiero recomendar y esta se llama Fintonic. Acá ustedes pueden tener todas sus cuentas bancarias en una sola aplicación y manejar todos sus gastos desde ahí. También les ofrece enviar notificaciones cuando estén cerca o se acerquen las fechas de vencimiento de las tarjetas o las fechas de pago también. Si les cobran comisiones o si hay cargos duplicados. Posteriormente, cuando ustedes ya han estado usando algún tiempo esta aplicación, entonces acá ya les va a dar una previsión mensual de lo que pueden gastar, con lo que van a poder eliminar aquellos gastos que no sean necesarios y así ahorrar mucho más. Gastos diarios. Con esta aplicación ustedes van a llevar un registro diario de todos los gastos, incluso con fecha y hora, por si ustedes quieren tener una mayor precisión. Y también pueden crear sus propias categorías de gastos para que sea mucho más amplia la información y las estadísticas que ustedes obtienen. Lo mejor son los reportes que esta genera sobre cómo están sus gastos con respecto a los ingresos que ustedes tienen y en qué rubros ustedes gastan más. Si lo hacen todo en comida, pues acá les van a dar la precisión exacta. Hay una aplicación más y esta se llama Inad. El nombre de esta aplicación significa You Need a Budget, es decir, necesitas un presupuesto. Y justo para eso es perfecta. El principal objetivo de esta es que usted esté obligado a explicar en qué gastaron cada peso que usted haya puesto como ingreso, cada centavo. Y si no lo están gastando en algo, que lo tengan marcado como un ahorro o como una inversión. De esta manera es mucho más fácil seguir el rastro de a dónde se fue el dinero y así ahorrar en alguno de estos rubros. Les tengo una más y esta se llama Budget. La interfaz de esta aplicación es muy sencilla para aquellas personas que quieren tener ordenadas sus finanzas, pero sin tantas complicaciones. Acá ustedes van a agregar su ingreso del mes y posteriormente cada uno de los gastos que ustedes vayan realizando en el día a día. En el mismo o en esta misma aplicación, en la pantalla se van restando los gastos para así darle un balance de cómo se encuentra su estado financiero. También acá pueden realizar apartados con otros presupuestos. Por ejemplo, si usted quiere un presupuesto para las vacaciones de este 2023 o si quiere también un presupuesto para comprarse algo en general. Esta aplicación le encuentra que se adapte mejor a sus necesidades y ante todo lo más importante es que mantenga la constancia de esta manera. Así usted va a lograr llevar un mejor control de todos sus gastos para una de las aplicaciones que les acabo de presentar. Todas son muy buenas, todas están verificadas, muchas tienen compras dentro de la aplicación, pero la pueden descargar de manera gratuita. Y así ustedes también alcanzar ese objetivo financiero que se han propuesto este 2023. Que lo más importante es que aprendamos a ahorrar, que tengamos un presupuesto, que gastemos menos y así ser más saludables financieramente. Así que espero que les sirva cualquiera de estas aplicaciones que mostramos acá en Internet para Padres. Hola amigos de Ole El Salvador, sean bienvenidos a un episodio más de nuestra sección No te pintes, maquillate. Me encuentro aquí en Beauty Dry, donde me van a atender y me van a enseñar cómo debo de maquillarme. De ahora en adelante ya no me voy a pintar, lo vamos a hacer con mi maquillaje, con este poquitito y también con estas manitos. Así que si usted quiere ver cómo queda, entonces vamos. Y bueno, hoy sí nos encontramos con el experto Josué. Gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias Josué. Y bueno, hoy sí ya venimos preparados. Vamos a explicar cómo es la dinámica y aquí Josué me lo contó. Yo voy a maquillarme la mitad del rostro y luego él me va a decir en qué cosas me he equivocado. Vamos por tres pasos. El primero va a ser la piel. La piel. El segundo, el contorno. Y el tercero, los ojos, que para mí eso es lo más complicado. Creo que es lo más complicado para todas, pero no hay imposible, Dani. Exacto, así que ahora sí, ¿le parece que empecemos? Empecemos. Comenzamos. Y bueno, hoy sí vamos a comenzar con el primer paso que es la piel. Yo prácticamente utilizo un corrector de ojeras, utilizo mi base y para poder aplicarlo ocupo una Beauty Blender como de bonita. Eso es como yo lo hago. Vamos a ver qué tal queda la mitad del rostro. Empecemos. Y bueno, este es parte del paso número uno que es la piel. Me dejo esta parte del como baking que dicen. Y ahora, ajá, o alfombra me dice aquí Josué. Y ahora paso a los ojos. No hago el contorno, sino que me voy a hacer los ojos que me tarda un minuto en hacerlo porque no sé cómo hacerlo. Así que simplemente utilizo esta paleta para siempre y dos brochitas. Así que la ceja también medio me sacudo un poquito del polvo. Así que vamos a ver cómo lo hago yo. ¡Tarán! Este es el resultado final. Aquí solo me puse rímel. No he aprovechado a ponerme las pestañas que para mí son súper efectivas porque me hace la línea del ojo de un sueldo y ya no me tengo que hacer más. Ahorita no tengo la línea, son las pestañas. Y el contorno. Así que simplemente utilizo un contorno en polvo y utilizo un rubor. Así que empezamos. Y bueno, este es el resultado final. En cuanto al labial, pues no me pongo casi nunca y a veces me pongo un poquito de gloss para que se vean más bonitos los labios. Este es mi mejor intento, pero esta es la manera de pintarme. Ahora Josué me va a decir algunas correcciones o tips para que yo me maquille de una manera linda, ¿sí? Pues fíjate que no está mal, pero hay cosas en las que tenemos que mejorar como lo que es una buena preparación de piel, ocupar crema, protector solar, ocupar un buen contorno de ojos, un tónico. De eso depende muy bien la preparación de piel para que tu base quede perfecta. Conforme a la puesta de base, yo te aconsejo que lo hagas con brocha porque la brocha no va a absorber ningún producto. Te lo va a dejar todo en tu piel, vas a tener una mejor cobertura y te va a durar un poquito más. Con respecto al contorno, el contorno tiene su trayecto, digamos, en lo que es tu rostro y conforme a las sombras, creo que podemos sacarle mucho más provecho a tus ojos para que se te vean más grandes, más expresivos y que lo usas espectacular. Así que vamos a empezar ahorita. Yo recomiendo ocupar siempre pestañoles o máscaras a base de agua para que no te baje la pestaña, porque las demás te bajan la pestaña. ¿Cómo vas a aplicarlo? Siempre así mirando hacia abajo y restregando. Este ya es el look final y bueno, me ha quedado increíble y yo estoy impactada. Siento que este lado está caído, que fue el que yo hice y este lado se ve fresco y se ve súper arriba. Al final, Josué, utilizamos la técnica de los Foxy Eyes y también... utilizamos la técnica del Foxy y la del Lift, que es como para que tu rostro se mire más alargadito, no se mire tan redondito y se vea como un efecto más natural, más glowing y que no se vea como esos manchones que a veces nos dejamos. Son pequeños tips con los que usted puede sacarle súper provecho a todo su maquillaje. Josué, muchísimas gracias. De verdad que ahora espero ser una mujer diferente, una mujer con una cara para arriba y no para abajo, de este lado. Así que este es pintarse, este es maquillarse. Esperamos que le haya gustado muchísimo. Aquí está este lindo look que también me hizo Josué y muchísimas gracias. Vamos a dejarle también los contactos para que usted, si tiene algunas preguntas, algunas consultas, pueda venir aquí con los expertos. Gracias, Josué. A la orden. Gracias, con eso nosotros vamos a continuar con más de hoy en Salvador. ¡Guau! Bueno, ahí estamos aprendiendo un poquito, ¿verdad? A no pintarnos, sino a maquillarnos. Súper bonito, ¿sabes? Con esos pequeños tips tan sencillos nosotros podemos hacer mucho y también no preocuparse porque a veces uno dice es que yo solo tengo una paleta de sombras, es que yo solamente tengo tal vez un rubor. Pero, miren, hay técnicas increíbles y es por eso que también ya hemos publicado una fotito a través de las redes sociales de Ole El Salvador para todas las personas que quisieran una clase o una asesoría personalizada acerca de esas clases de maquillaje. En Píntate, no te pintes, maquillate. Entonces usted puede ponernos ahí, ¿verdad? ¿Por qué le gustaría ganarse esa asesoría? Y bueno, va a estar yendo con el equipo de Ole El Salvador a hacer esos bonitos reportajes y también aprender a maquillarse. Qué importante es, Fame, de verdad, yo sentía que la cara la tenía esta para arriba y esta de la mía la tenía para abajo. Así me sentía. No pude salir a la calle así, niña, porque se notaba la diferencia. Pero qué bonito, ¿verdad? Le dejo también el antes y después en las redes sociales para que se impacte y diga, Dios mío, puedo hacer algo con mi rostro. Sí, a todos nos caería súper bien una buena asesoría, ¿verdad? Porque siempre tenemos más de alguna ocasión especial en la que nos queremos maquillar y sentir todavía mucho más bonitas. Así que ahí estaba nuestra sección No Te Pintes, Maquíate. Usted la disfrutó aquí a través de Hola El Salvador. Muy bien, vamos a nuestro tip express. Súper tempranito yo le dije que traíamos un excelente tip y es cómo quitar la mota de nuestra ropa. Tenemos gatitos, tenemos muchos animalitos, o de repente vamos a visitar a una amiga, ¿verdad? Que tiene ese peludito en casa y se nos pega en todo el pantalón o en la camisa, no se preocupe porque yo le traigo tres. Tres tips para poder quitarse. Lo vamos a hacer. El primero, compramos una lija, miren, y fácilmente venimos y la removemos, ¿ve? Y ahí se va. Ese es el primer tip. Con la lija lo podemos hacer. Y miren, ahí con paciencia uno lo va haciendo y se va eliminando toda la mota, vean, aquí, vean. Miren, aquí ha quedado todo, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Ahí va quedando. Muy bien, ese es el primero. El siguiente, vamos a agarrar nuestro cirro, nos lo vamos a enrollar en la mano. Yo creo que este es el que más me gusta. Siento yo que este es como el más efectivo, fíjense. Vamos a ir poniendo aquí. Aquí, lo enrollamos y... Ven, este es como de mis favoritos. Miren, aquí va quedando todo. Ahí va quedando todo, 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 ¿ve? Miren, súper fácil. Y aquí se lo vamos dando vuelta a donde ya no habíamos utilizado el cirro. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Miren qué bonito. Chin, 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 chin. Aquí va quedando bien clean, bien limpio. ¿Ve? Aquí está. Y ahora vamos con el último. Ay, ya me gustó hacer esto. Siento que me desestreso. Miren. ¡Qué bonito! Vale, vamos con el último. Este tip me lo dio Pamela. Me dijo, te mojas la mano. Así está bien. Así está bien que me la moje. ¿Cómo que me las lavé? Vale. Me las lavé. ¡Qué lado está esto! ¡Dios mío! Vale, y ahora así. Y ahí va quedando en las manos. Tiene razón, aquí me va quedando todo. Quita, sí, quita. Este hay que tener más paciencia. Pero yo creo que me voy a quedar con este. El de la lija. Creen que el de la lija. A mí me encanta más este. Miren qué bonito queda. Y así usted puede quitarle la mota a esa ropa, ¿ok? Nosotros así vamos a continuar con más de hoy. Le hacemos una pausa. Ya venimos. ¡Se nos acabó el tiempo! Acepto. Aceptas. Ok, aceptamos regalarles a ustedes una pedida de mano. Está súper chiva, está dinámica. No nos queremos despedir sin antes hacerles el recordatorio a que usted participe por ganarse una pedida de mano única e inigualable que vamos a regalar aquí en Ola El Salvador. Es súper fácil participar. Váyase a nuestra fanpage de Ola El Salvador. Vea por ahí el post. Y luego nos envía sus datos y nos dice su historia de amor a través del WhatsApp. Qué lindo, mira, historias de amor hay montones, ¿verdad? Y nos encantaría que usted la pudiera compartir a través de nuestra WhatsApp. Eso es secreto, es íntimo. No se preocupe que, bueno, que eso le va a ayudar a usted, ¿verdad? Para poder ser el ganador o ganadora de esta pedida de mano súper especial y única. Así que, ya sabe, comience a participar porque muchas personas quieren llevarse esto. Si usted dijo, este año ya me caso, entonces tiene que hacerlo y nosotros lo vamos a ayudar. Y asegúrese, ¿verdad? Que vaya a querer esa persona porque imagínate, llega el momento y le dice que no. ¿Qué? Vea, ahí vamos a estar, nosotros vamos a estar grabando porque queremos que ese momento quede plasmado ahí por la eternidad, niña. Así que usted asegure, se vaya ya tanteando y midiendo el terreno porque es que cuando uno va a pedir el matrimonio no solo se deja ir así por así. No, no, no. Sino que ya va ahí midiendo el terreno. Y ahí está el post a través de Facebook, ahí lo hemos colocado. ¿Qué dice? Lo importante es que usted vaya a WhatsApp, esta página, lea, lea, primero lea. Porque esta página dice que usted tiene que escribirnos a través de nuestro WhatsApp y ahí estamos subrayándolo. Mire, nos tiene que dar sus datos y contarnos esa historia de amor. Si quiere adjuntar fotografías para que sea un poquito más creíble, también lo puede hacer. Adjunte esas fotografías a través de WhatsApp, nos cuenta esa historia de amor y al final coloca el hashtag, quieres casarte conmigo. Y nosotros más adelante le vamos a dar a conocer los detalles si ha sido el ganador, ¿verdad? De esta pedida de mano. Ok. Que especial, bueno, ahí está la promoción, ¿verdad? Y también le dejamos el WhatsApp de Luis Salvador. Así que comience a mandar todas sus historias de amor y no olvide también utilizar el hashtag, ¿verdad? Que es muy importante, ahí estamos, ¿verdad? ¿Quieres casarte conmigo? Así es el hashtag. Así que, bueno, a participar se ha dicho. Ok, ahí está. Y es que en este mes del amor, nosotros queremos consentirlos a todos ustedes. Mire, recuerde que además de eso, también puede participar por llevarse entradas para ir a ver la premiere de Titanic en 3D. Vamos a volver a reenamorarnos con esta película, este reestreno, pero ahora en 3D. En 3D, niña, qué bonito. La película es especial, la película no recuerda muchas cosas. Entonces, imagínense, haga las cuentas. Si usted tiene 50 años, cuando salió esa película, si apenas tenía 25, ahí están haciendo. Si a ti le hubiéramos tomado fotos para que vayan a participar. Sí, fíjate que Carlitos, muy lento, Carlitos, pónganse las pilas. Ahí le vamos a decir nosotros para que agarren los muchachos, participen, vivamos esta historia de amor. Yo creo que también si no quiere ir a verlo con nadie porque no tiene nadie especial, su mamá, su papá, algo así, vea, puede hacerlo. Y vean, miren, ay, tenemos saludos, niña, tenemos saludos, morro. Es una pareja, mira, que es una fruta bastante peculiar, nos decía, yo no sé qué es. ¿Semía qué? Semía de pan. Yo digo que es una guayemenorica. Va a ir a algún concurso, ¿verdad?, de las frutas más grandes. ¿Qué es? Dios mío, yo nunca lo había visto. ¿Y ellos están participando para lo de Titanic o nos envían saluditos? Sí. ¿Están participando para lo de Titanic? ¿Sabes? Por esa fruta, yo le doy, fíjate, la entrada. Yo también le doy la entrada. Está bien peculiar. Mira, ahí decía, buenos días, yo quiero ir con mi esposo, decía, perfecto, ahí estamos dando ya las entraditas. Los que envíen las fotos, ¿verdad?, para participar en Titanic, yo creo que más adelante vamos a decirles si han ganado o no, pero usted envíelo porque más adelante vamos a enviar quién ganó. Pero de todos modos son un montón, son como 50. Vamos a dar muchísimas, participe, todo es a través de nuestro WhatsApp, ¿verdad?, recuérdelo para que ahí nosotros estemos anotándolos, tanto en la dinámica de Titanic como la pedida de mano que vamos a hacer y no olvidable aquí en Hola El Salvador. Cuídese muchísimo, bendiciones en este jueves, mañana se nos acaba la primera semana de este mes de febrero. Mañana viernes nos vemos, primero Dios, cuídese, pórtese.